La Comisión Nacional de Energía anuncia que no habrá un incremento en el último trimestre del año para la tarifa eléctrica, es más, habrá una reducción del 7% entre los consumidores de 100 a 300 kilovatios hora. La Comisión Nacional de Energía eléctrica anunció que para este trimestre el precio de la luz no aumentará, sino al contrario, disminuirá su costo para los usuarios entre los 101 y 300 kilovatios hora y para los que están arriba de los 300 kilovatios hora. Los usuarios que están entre 101 y 300 tendrán una reducción de hasta 5%, eso también es importante, la factura también no se va a ver aumentada este trimestre y finalmente los que están arriba de 300 tendrán una reducción de entre el 7 y el 13%, obviamente dependiendo de la distribuidora que los atienda, ¿verdad? Porque como vieron ustedes en la gráfica anterior, el porcentaje de reducción es diferente para empresa eléctrica que en el Watt. Los que se encuentran entre 0 y 100 kilovatios hora no tendrán ningún aumento en su recibo mensual. Según la Comisión, el INDE aportó más de 110 millones de quetzales para evitar un incremento en la energía eléctrica. Son 115 millones. Recordemos que a nivel normal, generalmente el aporte es alrededor de 92 millones. Ahorita que iba a haber ese pequeño incremento, las notas de crédito que suministró el INDE fue por una cantidad un poco mayor de 115 millones para permitir justamente que no impacte tanto la tarifa del usuario. ¡Suscríbete al canal!